Hola a todos, bienvenidos una vez más a Datos Revelados. Los Simpsons son la caricatura más exitosa de todos los tiempos. El día de hoy te contaremos los datos más curiosos sobre esta familia amarilla. Carl y Lenny, los mejores amigos de Homero, son los trabajadores obreros de la serie y por ello tienen nombres parecidos a Carl Marx y Vladimir Lenin en honor a ellos. Pero, además, los nombres de los padres de Mark Renning, el principal creador de la serie, son Homer y Margaret, y así llamó a sus dibujos. Sus hermanos se llaman Mark, Patty, Lisa y Mackie, todos nombres utilizados en los personajes de la serie. Y Milhouse, el mejor amigo de Bart, se llama igual que el expresidente estadounidense Richard Milhouse-Nexon. En los créditos de apertura de todos los capítulos de los Simpsons se ve cómo pasan a Mackie por una caja de supermercado y sale su precio. Son exactamente 847,63 dólares y no es al azar. Resulta que esa es la cantidad de dinero que necesita un bebé para su crianza en Estados Unidos durante un mes. Es muy llamativo que el único personaje de la serie que tiene cinco dedos en las manos y en los pies es Dios. Cada vez que aparece, los dibujantes se esfuerzan por mostrar sus articulaciones y dejar bien en claro que ese protagonista es diferente a todos los demás. En Medio Oriente los cambios fueron varios, empezando por los nombres de algunos personajes. Homero Simpson se llama Omar Chamsón, Marge es mona, Bart es badri y Lisa es besa. El protagonista no bebe cerveza, sino una gaseosa y la taberna de Moun no es un bar, sino que es un café. Por supuesto, Homero tampoco come cerdo y la familia no va a la iglesia, sino a la mezquita. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y por su pollo, suscríbete al canal para más contenido.